Buenos días, queridos alumnos del grado cuarto de primaria del Colegio Ateneo Moderno. Vamos a realizar hoy una actividad muy sencilla, el tangrán. ¿Qué es el tangrán? Es un rompecabezas chino de siete piezas, nada más, con lo cual nos vamos a divertir. Te voy a enseñar cómo se hace un tangrán. Bueno chicos, aquí estamos de nuevo. Este es el libro que nosotros estamos utilizando. Valores artísticos del grado cuarto. Nos remitimos a la página 37. Aquí está la página 37. Este es el tangrán. Si se dan cuenta que hay unas tijeritas que nos indican que debemos cortar esto. Tienen varias opciones, varias opciones. Les voy a explicar tres formas de hacer este trabajo. Primero, puedes recortar tú de aquí de tu libro y lo vas a pegar. ¿Dónde? En un cartón, cartón paja, cartón, cartón, lo que tú tengas a la mano. No tienes el libro. Te lo voy a enviar a Classroom. Tú puedes tomarle una foto a esto. Puedes imprimirlo y lo haces. Lo mismo. No lo tiene. Si no lo tiene, no te preocupes que ya te voy a explicar cómo se hace. Ok, bien. Bueno, entonces voy a guardar esto porque yo le tomé unas copias previamente antes de hacerlo. Aquí lo tengo. ¿Qué debo hacer? Fácil. Tomo mis tijeras y ahí está la línea donde yo debo recortar. Entonces, ¿qué me toca hacer? Recortar por toda la línea punteada y hago un cuadro. Si se dan cuenta es un cuadro de 12 centímetros de esta esquina. Acá hay 12 centímetros. 12 centímetros, 12 centímetros y 12 centímetros. Cortadito, cortadito y cortadito. ¿Ya lo cortaste? Bien. ¿Qué vas a hacer? Cartón paja. Un cartón paja. Tú vas a pegarlo. Después que lo pegues, lo vas a recortar. Recortar las figuras. Aquí las tenemos. Son dos triángulos grandes. Aquí están los dos triángulos grandes. Un triángulo mediano. Dos triángulos pequeños. Un cuadrado y un paralelogramo o trapecio. Aquí están las figuras que están incluidas. Si te puedes dar cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son siete figuras geométricas que forman el tangrán. Si yo vengo y los voy a unir, en el momento de unirlos, ¿qué voy a conseguir? Hombre, fácilmente un cuadrado. Miren, aquí tengo esto, ¿cierto? Miren, aquí tengo esto. Miren las figuras. Es que es facilísimo. Esto es demasiado, pero demasiado fácil. Tengo un triángulo. de este lado. Ya estoy organizando esto. Aquí va este triángulo. Aquí va esto. Y pongo la otra figura. A ver. Ahí. Este abanico no me está dejando trabajar. No me deja trabajar. Bueno, resolvemos el inconveniente, mis hijos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primero tengo esta figura aquí. Miren. Después, ubico esta acá. Ya van dos. Cojo el moradito y ve a donde lo ubico. Tres. El trapecio, ve a donde lo ubico. Cuatro. ¿Cierto? El cubo, el cuadrado, ve a donde va ubicado. ¿Listo? Esto, mire donde va ubicado. Y este, mire donde va ubicado. Si usted observa, es un cuadro de 12 por 12. ¿Listo? Clarito. Si usted viene, recorta. Claramente. Miren. Es que es muy sencillo. Ahí el dibujo no lo está indicando. Corte. Vamos a salirnos de la línea. Dos lados. Vamos por el lado número tres. Y culmino. Miren. Es la misma figura. Ya esto, yo lo había hecho con anticipación. Ya estaba cortadito. Están todas las figuras aquí organizadas. Listo. Tengo un cartón paja. Puedo coger colbón. El que tengan en la casa. Emulsionamos. Lo colocamos bien. Sobamos. Dejamos pegadito. No tienes cartón paja porque no puedes salir a la calle. No puedes comprar. No puedes. No le demos problema. Mira. Cartoncito sencillo. Está maluquito. Deteriorado. Lo cojo. Le he hecho colbón. Y organizo mi trabajo. Es que es sencillo, mis hijos. Es completamente sencillo, mis hijos. No hay por qué alarmarnos. No hay por qué alarmarnos. He visto, ñiño, que profe. No. Eso es fácil. Si nosotros le ponemos pero a todo lo que nos vaya ocurriendo en la vida, no vamos a poder salir adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Con lo que tengamos a la mano si nosotros somos muy inteligentes. miren. Facilísimo. Esto es fácil. Tienen una brochita, tienen un pincel, eso si no se quiere ensuciar las manos. Tranquilamente. La idea es resolver el inconveniente en el momento. En algunas papelerías lo venden ya hecho y bien gruesos, bien bonitos. Algunos los hacen como un foamy grueso o otros los hacen un poco más delgados. Ya tengo esto listo aquí. Coloco y muy suavemente lo hice sobre este cartón. ¿Qué debo dejar? Reposarlo como unos escasos, unos 15 minutos. 15 minutos puedo recortar con mi tijera. Corto primero el cuadro, corto cada una de las partes y te da a quedar exactamente así. Una vez te quede todo este trabajo así, ¿qué vas a hacer? Pues, te lo dije claramente al principio, es un rompecabezas. Como es un rompecabezas, es un rompecabezas rompecabezas, perdón, rompecabezas chino. Sucede que los chinos los años para ellos cuando van a hacer los calendarios chinos ellos se rigen por ciertos animales, que el año del mono, que el año del tigre, que el año del gallo, que el año de esto. Entonces, ellos lo primero que empiezan a hacer con esa figura es eso. Si te puedes observar, mira, un ganso, un ave, un gallo, un perro, las mismas siete figuras. si tú lo ves, mira, los dos pequeños, los dos grandes, el mediano, el paralelo y el cuadrado. Ya con esta figura hiciste el perro. Eso lo vamos a empezar a practicar en casa muy claramente. Vamos a mover esto un momentico por aquí mientras se nos seca. Lo ponemos a un lado. aquí tengo esto para que observen bien cómo se organiza y aquí la destreza. Clarito, 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 clarito. Vamos a ver cómo se hace el perro. Miren. Miren cómo se hace el perro. Me voy guiando de esto. Si se da cuenta, esto va aquí. ¿Sí? Facilísimo. Este triángulo moradito va acá. La patica del perro. El cubo va aquí que viene siendo la cabecita del perro. Aquí viene siendo la orejita del perro. Y esta viene siendo las paticas del... Así. Las paticas del perro. Ahí está el perro chino. Ya hice esta figura que está acá. Y con esto vamos a ir organizando. Vamos a hacer unos juegos. Esto es un juego. Pero debes realizar el tangrán. ¿Por qué? Porque lo debes realizar. Entonces ya tienes tres opciones. Primero, del libro. Recorta. Lo puedes pegar en un cartón, cartulina, cartón paja, lo que tengas a la mano. Cartoncito de estos sencillos. Esto tienes que decirle a papi y a mami y que te ayude a cortarlo. Hay dos formas de hacerlo. Con unas tijeras que pueden ser unas tijeras grandes. Te va guiando por toda la línea. Mire, es que es sencillo. O, si no tienes tijeras, pero es que esto es un arma un poquito peligrosa, tendría que decirle a papi que te colabore un cúter. Pero me gustaría más, mi hijo, que lo hagas con unas tijeritas. Y esto es muy sencillo. Yo puedo ir cortando suavemente. Vean. Es que no es nada del otro mundo. Yo voy a cortar todo el perímetro, pero después voy a a coger suavemente nada más la parte exterior. Voy a dejar lo que sé que tiene que dejar lo que sé que como unos 15 minutos que quede bien seco y después cortamos. Mire, por aquí me voy derecho, corto por la mitad, corto acá, corto acá. Segunda. Ya van dos formas. Te voy a explicar la última forma de cómo hacer esto. Ok. Listo. Después no puedes decir es que el profe no me colaboró, que el profe no. ¿Cuánto dijimos? 12 centímetros. Bueno. Listo. Aquí tengo 12. Mire. 12 centímetros. ¿Cuánto voy a coger de este lado? 12 centímetros. Así acá voy a tirar 12. Y trazamos nuestra línea. Miren lo sencillo que es. Me voy de este lado y marcamos 12 para verificar bien. Que no nos vaya a quedar un poquito desplazado. Marcamos 12. Este es el cuadro donde yo lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es trazar una línea derechita, de esquina a esquina. Después voy a tratar de hacerlo, pero me voy a llegar nada más hasta la mitad. Miren. Si observan, ya tengo dos cuadros. Este y este. Clarísimo. ¿Cierto? Súper, pero súper claro. La mitad de 12 son 6. La mitad de 12 son 6. Donde me dan los 6. Donde me dan los 6 voy a trazar una línea. Ya se dieron cuenta que conseguí este cuadro, este triángulo. Tengo 1, 2, 3. Clarito. ¿Cierto? De aquí hasta acá voy a hacer un cuadro. Esto lo continúo derechito. Mido aquí cuánto hay. ¿Cuánto hay? 4.2. ¿Qué hago? Me voy para acá. 4.2. 4.2. Ahí están los 4.2. Uno está en línea con esta y que he conseguido el cuadrado y el triángulo. ¿Cierto? Lo que mide de aquí para acá 4.2 lo voy a medir de este lado 4.2. Teniendo esa ¿qué hago? Trazo una línea aquí y ahí está. Si te puedes dar cuenta son las mismas figuras. ¿Ok? La misma figura. 1, 2, 1, 2. El mediano véalo acá. Los dos pequeños uno aquí, uno aquí. Véalo aquí y véalo acá. El cuadrado véalo acá y el paralelogramo véalo acá. Usted coge, recorta, después que lo recorte puede dibujarlas y ya tiene su niño el tan gran para trabajar. Entonces, mis hijos, tenemos las cuatro formas de conseguir esta figura. No nos podemos varar, no podemos decir no, aquí está. Fácil. Muchas gracias. Diviértete. Que tengas buen día. Gracias.